Que siga macizo, un watson del sonido De frontera a frontera recitando hoy con ritmo En el callo tranquilino conectando cojonitos Un gallo encendido, desenvaino bilingo Rego como clona, a este lado no se llora Un guerrero de verdad, también acepto las derrotas Viva la vida, llora, dejo lo que me toca Loco hasta la sepultura, tenencia que tal, mi rola Dedicada pa' los babos, trajoles, chico, malandro No cambio mi estilo, a la chota, vuelto oliendo Que suene de barrio, los perros de antaño No tiro bandera, pa' nada me rajo Estraco en el beat, armando un relajo Quien a mi lado, el día de la azteca Preso pesado, para el que quiere Ideas de llega, dejando acentuela, se siente distinta Subiendo fuerza, dominando el baita Por la diferencia, llegó el factor sordenta Haciendo acto de presencia Haciendo acto de locos, pa' tumbar a la competencia Su prevencia, la cosa va seria Y este subterráneo, pa' la raza de adebera Llegamos con poderes, los abrimos a la verga Loco, no son competencias, homies, pa' la vieja escuela Lucha puñeta, que traigo la raza, que nunca la piensas Te mienten el cuete, te mochan la pinche cabeza Estilota, molipas, con cuernos de chivo Llegamos directo, guaritos, conectas pasadas Pa' toda la raza, manía Somos los legendarios, los que suenan en la casa La dupla, man maníacota, los que representan raza Rima cerdera, coacada, pasada de lanza Que traza a mi drejo, saqué la mostaza La fiesta pa' largo, trago de capo amante Puro loco, tener barrio, escuchando sirenas Matajas, gabachas, recortes, suenan los balazos Lucha, que te llueven los balazos Mejor tranquilito, después sale el cuido Bañado de plomo y su cuerpo en el piso La calle no pago tampoco pa' niños Si la hacen la paga, no se meten líos Y si le va bien, se caen unos tablazos Castigo merecido pa' los putos cagapalos Llegó el facto de sorpresa, haciendo acto de presencia Se unió un dueto de locos pa' tumbar a la competencia Sin clemencia, la cosa más seria Queda el subterráneo pa' la raza de adeveras De frontera a frontera De guayete los controles